¿Qué es la maestría de alta especificación? Que hoy en día no las encontramos tan fácilmente a lo largo y ancho del territorio tabasqueño Pero el verdadero objetivo de una auditoría es encontrar elementos para mejorar Pepe Fuentes, liderazgo, visión y humanismo Partiendo de que un buen líder puede hacer la gran diferencia en la vida de las personas Era claro para el ingeniero Fuentes que fortalecer el binomio crecimiento de infraestructura y calidad educativa Era lo que haría grande a la universidad y a sus estudiantes Como rector impulsó el desarrollo y consolidación de la infraestructura universitaria Creando proyectos alternos como el Centro de Atención a Pemex El Programa de Incubadoras de Empresas La creación del Centro de Idiomas La implementación del Proyecto Transversal del Sistema Automatizado Integral de Información de las Universidades Tecnológicas, SAIUD La creación del Centro de Impresión de la UT La creación del Centro de Autoacceso El Centro de Innovación Educativa que dio paso a la modernización educativa con el uso de las tecnologías Para ofrecer a los estudiantes otras maneras de acceder al conocimiento También impulsó la creación de la Unidad Interna de Protección Civil La implementación del Sistema de Gestión de Calidad y al Deporte Por lo que la calidad educativa se vio consolidada en su administración Su visión humanista La primera parte del análisis hacia el interior de ustedes mismos Que me imagino no para única y exclusivamente en las actividades profesionales Sino también tiene que ver con su vida misma Su quehacer de todos los días Como profesionista Como persona Como padres de familia Como hijos Finalmente siempre nos debemos permitir Ese pequeño espacio Para reflexionar Mi mayor ejemplo Es mi propia familia Mi fortaleza Mis hijos que me dan fuerza y fortaleza para seguir ayudando Permitió un ambiente laboral favorable Su preocupación por contar con un equipo de trabajo comprometido Actualizado y eficiente Hizo que se mantuviera una organización sólida Al servicio de los estudiantes y de los diferentes usuarios Ante las inundaciones de 2007 Coordinó la instalación de centros de acopio Para ayuda de la comunidad universitaria Y la sociedad vulnerable ante tal desastre Un llamado a toda la comunidad de la Universidad Tecnológica Y a la población en general Que esté en condiciones de ayudar A todo aquel que en este momento lo requiere Producto de la contingencia que se vive en Tabasco Debemos recordar que el esfuerzo del gobernador Ha sido enorme Y que necesita destacar Y que despierte ese espíritu emprendedor De toda una comunidad universitaria Que siempre ha dado muestras de solidaridad Y sobre todo ahora Que lo necesitan muchos tabasqueños Pepe Fuentes Pepe Fuentes les decía a los jóvenes Jóvenes Hay más alegría en el dar Que en el recibir El poeta Fernando Pessoa decía Que había dos clases de personas Las que nacieron para conquistar el mundo Y las que sueñan Con que lo conquistan Ustedes El día de hoy Han demostrado Que nacieron Para conquistar el mundo Y ya no pueden evadir Ese destino Tienen que asumir Un futuro de liderazgo Hoy Ustedes son el ejemplo Y motivo Para que más jóvenes Se sumen a este equipo Al equipo de los campeones La consolidación De la Universidad Tecnológica de Tabasco Dentro del sector productivo Entre otras acciones Fueron el legado Del ingeniero José Francisco Fuentes Esperón Rector de 2002 a 2008 Es así Como Pepe Fuentes Enfrentó en su periodo Los retos Que plasmados en acciones Quedan para siempre En el recuerdo de todos Pasión Entrega Y compromiso José Francisco Fuentes Esperón